El Tumbo El Tumbo que tienen los guapos al caminar Vamos a ver Ahora Patricio Murillo ¿Qué le falta a Acapulco Para regresar a esa época dorada En la que tú viviste En la que yo viví Que fue de verdad una época dorada maravillosa Este ¿Cómo les diré? Lo que le falta Ahora no solo a Acapulco Sino a todos los centros turísticos Que hay en México Pero bueno Esta pregunta déjame contestarla Con la gorra del oso O la del tigre A ver que cara ponemos de tigre A ver Ahora si tenemos la gorra de tigre A ver ¿Cómo me salió la cara de tigre? Ya la veremos después Entonces dice la pregunta A ver La pregunta dice La época de la dorada ¿Qué falta a la hora que viviste? Acapulco Cancún Tulum La Ribera Maya Cozumel Isla de Mujeres Todos los centros turísticos De gran altura Que hay ahora en México Que son hermosos Lo que hace falta Es No solo buscar El dinero grande y rápido A los servidores De cualquier tipo Ya sea turístico O ya sea un carpintero O ya sea un médico O un lanchero O un buzo Como fui yo O un gerente de hotel No como el Cretino ese Del Banco Santander Que espérate la que te viene Manito La demanda no se la van a acabar Esto va para El gerente que me bloqueó Sin razón Mis cuentas de Santander Que lo siento No se les ocurra ir en Acapulco A la sucursal de De Costa Sur Porque ahí está el cretino ese Que no sabe ni ser gerente Ni ser gente Pero bueno Lo que hace falta es Dar un servicio No bueno Buenísimo Acapulco Cozumel Y de Mujeres Cancún La Riviera Tulum Etc Dar un servicio Dar un resultado De tu trabajo No bueno Buenísimo Bueno no es suficiente Excelente Por lo menos Y entonces Volvería a resurgir La época dorada De Acapulco Y Su época dorada Ya Cancún la tuvo Me tocó ser parte de ella Verdad yo llevé Mis lanchas Llevéamos las películas De Con René Cardona Papá Tintorera Triángulo Ciclón Sangre en el Caribe Etcé 13 como 8 películas Allá En En estos centros De allá del Caribe Mexicano Y lo que hace falta Es hacer las cosas Con las ganas No de que queden bien De que queden De poca madre De que queden Excelente Haga lo que haga usted Y así Se revivirá La época de oro De México completo No solo De los lugares turísticos Esa es mi opinión Caballo tan bestia Regresa a tu lugar Y ustedes pendejos Que no saben Errar un caballo A ver si es esta La pregunta Con el que De Pedro Bermúdez Señor Andrés García Su famosa bombita Cuanto costó La última Y si tengo una idea De cuanto cueste ahora Si mal no recuerdo La primera Anduvo por los 12 mil dólares Si mal no recuerdo Ya tengo la tercera Pero es que le di Demasiados kilómetros De vagina Yo a mis bombitas Demasiado Yo pienso Que ahora De andar Entre 15 y 18 mil dólares Pero no quisiera Asustar a nadie Porque si merece La pena Que se la pongan A los que La necesiten ¿No? Porque Como yo Puede uno necesitarla En cualquier momento Yo creo Me salió cáncer En la próstata Y no hubo más remedio Que quemarme Todo eso por ahí Pero la bombita Me sirvió para funcionar Y hasta la eyaculación Me regresó Ahora Hay que echarle Muchos pantalones Para que todo salga bien En la vida Hay que echarle Muchos pantalones O muchas faldas Si es mujer También las mujeres Tienen que Echarle Ganas Y se las echan Las mujeres Les echan muchas ganas A la vida ¿Ok? Vamos con la siguiente pregunta Una bestia Acaba de matar A Rufino Y a toda su familia En su propia casa ¿Qué tienes que decir De esto, Aguilar? Tienes 24 horas Para entregarme Al animal asesino Estamos Esta es la cara De tigre A ver si me sale Hay tigre tranquilo Como dice Mi hijo Andresito Tiger Easy Y hay el tigre Que no es nada tranquilo El tigre encabronado A ver cuál de los dos Me sale Ok A ver Vamos a ver La siguiente pregunta Yo te puse En el puesto Que tienes Aguilar Y te puedo quitar Cuando me de la gana Tienes hasta mañana En la noche Entendido Aguilar Jordín Díaz Jordín Díaz Hola Dirigí usted a sus hijos En algún proyecto De actuación A mis hijos Andresito Y Leonardo Los metí yo Al cine Desde muy chiquitos Hacer papelitos Y pienso que eso Les sirvió En dos o tres películas Metí a cada uno De ellos Dos o tres O cuatro O cinco No sé por ahí Pero no creo que Hayan sido más de seis Ya después cuando Ya empezaron A A tener como Quince años O por ahí Ya empezaron ellos A manejar su carrera Solos Y ya para no estorbar Pues ya Porque siempre El papá Imagínate El papá Director Actor Productor Y escritor Yo tenía que hacer De todo Para ganar dinero Para que me quedara Algo para mí ¿No? Y entonces Como que les ha estorbado Un papá Que hace todo Como que sentían Que no había lugar Para que ellos Fueran estrellas Entonces ya se siguieron En sus carreras Ellos Solos Y pues les ha ido Bastante bien Hasta donde yo sea Claro Yo los podría haber Hecho mejores actores Pero ya pues La vida te lleva A cada cual Por su camino Y a decisión personal De cada uno Gracias por la pregunta Después del sermón Me van a escuchar Y el pendejo Del padre también Pero entrando Que crean Que estamos contentos ¿Eh? Fabián Líos Sepúlveda Don Andrés En su vasta experiencia Como buzo Tuvo la oportunidad De conocer A Jack Cousteau Le mando un abrazo Afortunadamente Si tuve la oportunidad De conocer A Jack Cousteau Con Alfonso Arnold Tuvimos la oportunidad De visitarlo Nos invitó Al Calipso Era el barco Que no saben En aquella época Ya murió Hace algún tiempo Creo que su hijo Filipe Siguió sus pasos Filipe Cousteau Pero No estoy muy enterado Del hijo Pero A Jack Cousteau Si lo conocimos Nos invitó A comer Inclusive Nos dio Un consejo Muy interesante Porque Acordamos O acordó Él Que era el comandante Cousteau Este Ir a bucear A cierta hora Después de comer Y Pensamos Que iba a ser Una comida Ligerita Por aquella idea Que teníamos Antes De que si uno Se mete al agua O a la alberga O al mar Y después de comer Que le pueda dar Una congestión O un torsón Y cuando vemos Que empiezan A servir La comida Ahí En el barco En la nave El calipso Pues era De todo Entre mes Verduras Carnes frías Carnes asadas Quesos Guisados Todavía de todo Y en determinado momento Ahí viene la tormenta Que bonita se ve Ahí viene otra vez La tormenta Mírenla Ojalá Caiga un tormentón Total Que le preguntamos A Gusto Oigan No nos irá A hacer daño Meternos a bucear De todo esto Que hemos comido Porque él insistía No coman Coman más Y quedábamos Viendo así Y a ver Postre ahora Y pastel Y helado Y Y le preguntó Yo creo que fue Alfonso Oigan No No nos hará daño Dice no Terminando de comer Cuando ya Coman todo lo que quieren comer Aunque dure una hora o dos La comida Terminando de comer A los cinco minutos De terminar Se toman un coñac Porque este es un barco francés Y aquí se toma coñac De digestivo Y sus trajes de buzo Y al agua Y no pasa nada Ahora Si ustedes descansan Una hora o dos Como dicen algunas gentes O creen que van a hacer La digestión En dos horas Y se meten Las dos horas Después al agua Ahí si les puede dar El torsón Si se meten Mientras está la digestión Estomacal Todavía Empezándose a hacer Porque no han terminado De comer Nunca les pasará nada Palabras de Jacques Cousteau Y Y creo que tenía razón En paz descanse Jacques Cousteau Recemos Vuelve oh Sulamita Para echar a pastar Nuestros ojos en ti Las curvas de tus caderas Son anillos Tu ombligo Una copa redonda Donde nunca falta el vino Tu vientre Un montón de trigo Rodeado de azucenas Tus pechos Dos crías mellizas De gacela A ver Joaquín Ramírez Cuéntanos tu relación Con el capo Arturo Izquierdo Un gran amigo mío Gran hermano mío Convivimos muchos años Los últimos años de su vida Los convivimos mucho Este yo porque Me interesaba Y me interesa Conocer a A ese tipo De personalidades De De los capos Que se distinguen De los demás capos Los que tienen Una elegancia Una educación Un comportamiento Diferente Porque yo como actor Quería saber Cómo eran La vida real Para cuando me tocara A mí hacer Que luego Me tocó hacer Varias veces De capo A mí también En mis películas Entonces yo Quería conocerlos Y ver cómo eran Y de ahí Nos hacíamos amigos Nos hacíamos amigos Y conmigo Se comportaron Todos los que conocí Muy decentes Muy correctos Este Y nunca Inclusive Nunca Me dejaron Que yo viera Nada de su negocio Porque En una ocasión Se me ocurrió Decirle a unos Iban Le avisaron Oiga llegó el embarque Que ya está En las bodegas Y se me ocurrió A mí Le dije Oye Déjame ver Para ver cómo es Dijo Mira Andrés Si tú vas Te va a ver Mucha gente Y no van a faltar Los chismosos Y si algún día Uno de esos chismosos Los agarran Y los calientan Va a decir Que tú estabas ahí Y te vas a meter En un problema Así que mejor Ni te llevamos Ni vayas Fíjate que Que elegancia De persona Para evitar Que me fuera yo A meter en un problema Solo por estar ahí De mirón ¿Verdad? Entonces Este Pues Le agradezco mucho Esa atención La que Me han dado Todos ellos Conocía más Tres o cuatro O cinco De los grandes campos Yo por mi curiosidad Cinematografista Para Ver cómo era ese mundo Para poderlo reflejar Bien en mis películas Y Tengo Buenos recuerdos De esa situación Palabra de Yahvé Palabra de Yahvé Palabra de Yahvé Así habla Yahvé A los que difaman Y atacan A los pastores De su pueblo Palabra de Yahvé Palabra de Yahvé Queridos amigos De México De Estados Unidos De Centroamérica De Sudamérica De Europa Y hasta de Rusia Y Checolovacia Y de algunos lados De Japón Donde nos están viendo Quiero pedirles Quiero pedirles Un grandísimo favor Nuestro querido Vicente Fernández Amigo Compañero Y hermano Anda un poco malito Quiero pedirles Que Que Le pidamos a Dios Entre todos Porque Nuestro Chente Se recupere Dios Padre Por favor Que se recupere Vicente Gracias Señor Todos juntos Hagamos esto En el momento Que podamos Para que Chente Se recupere Gracias Gracias Venga De ahí Charro Todavía tenemos Mucho que disfrutar El éxito De este disco Y otras cosas más Yo soy el Perro café El que corre en escobazos Y le dan de tomatazos Cuando no les caigo bien Cien ciudades recorrí Escapando de balazos De rateros y de asaltos Porque a muchos los mordí Soy amigo de diableros De patrullas y puesteros Cuido las pescaderías Soy el rey de la merced Duermo en todos los rincones Vivo entre los más gallones Donde se hacen los campeones Yo soy el perro café Perros más grandes que yo Me dejaban sin comida Cada hueso fue una herida Que la vida me dejó Así fue como crecí En Caleta en la Condesa En Tepito en Garibaldi Y luché solo por mí Soy amigo de galleros Cantineros y meseros Guitarristas, guitarristas, cancioneros Amigos de buena ley De perritas ni les ladro Vos nomás por ellas vivo Sin su amor soy un mendigo Yo soy el perro café Yo soy el perro café ¡Suscríbete al canal! Películas, chismes, verdades y mentiras Pleitos de verdad Y pleitos de película Preguntas y respuestas Lo que ustedes quieran No se pierdan Conversaciones con Andrés García ¡Gracias! 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 ¡Gracias!